¿Qué tal, queridos amigos? Sin duda alguna, nuestro país está nuevamente crispado. Una gran parte de quienes formamos esta extraordinaria nación estamos a favor de que se apliquen medidas sociales para comenzar eso que ha dado en llamar el presidente electo la cuarta transformación en la que yo creo. En la que yo creo, en cuanto a la teoría, me falta creer que se aplique a la praxis. Pero esto depende mucho de las circunstancias y de lo que los mexicanos queramos. Por eso es importante reflexionar. ¿Qué es lo que buscamos? Porque resulta que el otro día se introdujo una iniciativa para restar comisiones sangrientas, digamos, a los bancos. A los bancos que por su origen, la mayor parte de ellos son extranjeros, a excepción de tres o cuatro, que aún permanecen con capital mexicano, pero que tienen que sumarse, obviamente, a las condiciones del mercado. que imponen, por supuesto, las grandes compañías del exterior. Esto lo digo porque resulta que Andrés Manuel López Obrador, al ver la reacción de los ricos, de los poderosos banqueros y de sus grandes inversionistas, y reducir así la potencialidad de la Bolsa Mexicana de Valores, haciéndola caer en 5.7% el jueves pasado, otro jueves negro, la más alta caída que se ha dado en siete años, pareciera esto como un chantaje al nuevo presidente. Decirle, cuidado, no te metas con los empresarios ni con los banqueros, porque aquí, en este país, solo nuestros chicharrones truenan, para decirlo coloquialmente. Y esto no lo debe permitir el presidente electo por cuanto a la dignidad nacional y por cuanto al aval recibido de la mayor parte de los mexicanos, o por lo menos de 30 millones de ellos. Se dice que sumando los que no votaron y los que votaron por otras opciones, ya no están la mayoría. Pero esto es fantasioso. La democracia se ve en las urnas, comienza en las urnas, y en las urnas ganó Andrés Manuel, por más de la mayoría absoluta. Y eso se tiene que respetar. Y él te tiene que hacer respetar. Porque no es posible que un banquerito, de esos que vienen con su boina en la cabeza y con sus heces en los labios, venga a imponer condiciones a un país que ha sido devastado por los grandes intereses. Ayer mismo tuve una discusión severa con una señora que es verdaderamente anti-López Obradorista. Y decía que hay que defender también a los empresarios porque crean empleos. Solamente que los megaempresarios de este país se convirtieron en cómplices del viejo régimen. Entonces, tenemos dos cuadros. Uno, el que defiende a los viejos empresarios coludidos con el gobierno peñista. Y otro, el que trata de aplicar alguna justicia social a quienes hemos sido saqueados por los bancos extranjeros. Esto debe servir de reflexión inicial. Porque no es posible que caigamos en la actitud mitómana de hacer de las mentiras un hilo conductor. No. Lo que queremos perseguir y acabar es con todo aquello que arrastra como un río furioso el gobierno peñista, el régimen del PRI aunado a los dos regímenes del PAN. Por cierto, régimen no quiere decir nada ofensivo. Régimen es simplemente el gobierno que rige un país. Por lo tanto, cabe para hablar de la derecha, de la izquierda, del centro, de lo que sea. Esto lo digo porque hay algunos que han cuestionado que utilice yo la palabra régimen a referirme a Andrés Manuel López Obrador cuando es evidente que su régimen comenzará el primero de diciembre sin que esto sea denostativo. En fin, el caso es que en este momento la sociedad vuelve a estar crispada. inquieta, molesta, me temo que hasta con miedo. Miedo a lo que no se observa. Miedo a que algunos desplantes de Andrés se conviertan en actos ejecutivos. Miedo a la forma en que puede tratar o no a la prensa como lo está haciendo Trump en los Estados Unidos o Bolsonaro en Brasil. Por eso es importante definir cuál va a ser su trato con la prensa. No cerrarle la puerta a nadie, abrirlas todas de par en par, aunque no nos gusten, aunque sean contrarias a nuestra ideología, aunque sean contrarias a la ideología del presidente electo. No importa. Lo interesante es que tienen electores y por esos electores tienen que respetarse todos y cada uno de los medios de comunicación como contrapeso real al poder ejecutivo y a los poderes de la Unión. Esto también es importante decirlo porque no, señor Peña, no se equivoque usted, los empresarios no podrán ser contrapesos nunca porque ellos detentan el poder económico y contra el poder político no se puede contraponer el poder económico porque el poder político rige al poder económico. Si lo que usted quiere es que sus cómplices se conviertan en contrapesos del nuevo gobierno, está usted muy equivocado porque esto le va a revertir irreversiblemente y seguramente, seguramente, señor Peña, si usted quiere blindarse detrás de sus cómplices de sus cómplices.